En este día de Año Nuevo, la Iglesia nos invita a tener un pensamiento y un propósito de la paz. La paz que Jesucristo vino a traer al mundo, la paz en la familia, la paz en la sociedad, la paz entre las naciones, la paz en el mundo, pero sobre todo también la paz con la naturaleza, la defensa del medio ambiente y la superación de toda división, odio y dificultades entre los seres humanos. Que el Señor Todopoderoso los bendiga, que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre sus rostros y les conceda su favor, los mire benignamente y les conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades en el Año Nuevo.